Este video tiene dos partidas, porque la verdad que le tendimos una trampa a los impostores que se gana como en 10 segundos nada más. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanu, si les gusta el contenido de Among, los invito a que se suscriban al canal, o también me sigan en Twitch, donde hago todos los directos de esta partida de hoy, salieron en directo en Twitch y nos estábamos cagando de risa con el chat. No, buenísimo, quiero que las vean. Miren, no quiero hacer spoiler. Primero vean la partida, la primera, después la explico el por qué pasó eso y después vamos a la segunda, ¿vale? Así que a ver la primera, así rápido. Me están midiendo a tarquetear, me están midiendo a tarquetear, eh. Miren, miren. ¿Quién hizo la llave? ¿Che, Demian? ¿Che, Demian, Koshi, Erick y yo? Yo no hice llave, pero no sé. Ya, Demian y Che confirman que la hicieron ustedes y ¿quién más? ¿Vieron ustedes alguien más? No, los otros estuvieron haciendo la tarquete del otro lado. Ok, pero Che, ¿tú también la hiciste o no? Estás muteado. Che, hola, Che. ¿Quién hizo la llave? ¿Quién hizo la llave? Rápido, rápido. En la llave estábamos Che, Demian. Ok, ya se acabó el juego. Bueno, listo. ¿Primero Che o primero Demian? Primero Che y después Demian. Dale, primero Che. ¡Todo Che! ¡No, la llave! ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? ¡Amigo! ¡Hay cañón en el bus! Coño, yo fui gafo en el estivo. ¡Hay llave! ¿Saben qué pasó? Como fakeamos al mismo tiempo, Coach, Eric y yo pensaron que había llave. ¡Boludo! ¡Estoy toro! ¡Hay video! ¡Hay video! Como fakeamos todos, pensaron que había llave. Voten por Che y por Demian. Voten por Che y por... Primero Che, primero Che. Y después... Primero Che. Pero hay visual task. Pregunta. No, no es por eso, amigo. Explica, explica el fútbol porque parece que menos conoce el mapa. Cada vez en una partida hay task común. Sale, o la llave, o la... Sí, sí, sí. No, no, yo sé. No, no, no. Estoy pregunto en si es visual task. Nada más estoy preguntando eso. ¡Ay, muy bueno! Eso es lo de las llaves. ¡Mira, votó por Che, que picante! Me da un poco de lástima, la verdad. Bueno, somos hardcore aquí. ¡Somos! ¡Ay, no es bueno! No tiene sabotaje, boludo. No tiene sabotaje, que ya está. ¡Ay, no es bueno! Mano, hay que ir, hay que ir. ¿Por qué no puedo? Yo pensé que se podía. Ah, sí, se podía. Ahí está, ahí está. ¿Mato a alguien? Ah, no mato a nadie. No, está bien. Me tengo que parar y aplaudirlo porque lo hicieron muy bien. En mi chat yo dije, ¿será que Mano y Erick no? No, 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 no. Cuando vi... No, no, no. Caba ni en pedo, caíamos en esa. Sí. Dije, digo que sí, pero no. ¿Qué dices? Te juro que la pensé, boludo. Mira, el primero que la fakeeó fue Koshi. Cuando tres personas lo hacen como impostor, las dudas. Sí. Las dudas al 100. El primero que fue fue Koshi. Los psicólogos y que fui yo. Dije, vamos a fakearla, a ver si caen. Y de repente yo le estoy viendo y sé. No tenía muchas opciones. No tenía muchas opciones, bro. Te acuerdas que estaba buenísimo. Ah, pero no está muteado. No, aparte ni dudamos. Vimos el fakeeo porque Koshi no va a caer en eso. Entonces vimos el fakeeo y fuimos. Buenísimo. Bueno, 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 chicos. Les cuento un poquito lo que pasó ahí. Apenas comenzábamos, ¿no? Veo que Koshi se va a la llave. Koshi era inocente. Eric era inocente y yo era inocente. Koshi va a la llave. Y yo digo, Koshi no va a caer en fakeear una llave. No es. No, no, no es tan novato. Después lo sigue Eric. Y digo, estos están fakeando. Y me voy a fakeear yo también. Y veo que va She. Y cuando voy yo también, va Demian. Entonces me alejo. Porque ya está. Son esos dos. Y definitivamente lo que hicimos fue usar las tareas comunes para engañar a los impostores. Los impostores, cuando vieron que fuimos una, dos, tres personas a la llave. Se fueron ahí. Porque dijeron, mierda, hay llave activa. Tengo que ir a fingir que hago llave para que no me descubran. Entonces básicamente lo descubrimos en un segundo. Cuando fueron She y Demian. Dicimos, bueno, los únicos que van a venir a hacer llave son ellos dos. Y me dirán, ¿por qué no sospeché de Eric o de Koshi? Bueno, porque tiene mucha experiencia. No van a caer en eso, ¿entienden? Realmente no van a caer en esa trampa. Demian y Jen se la comieron doblada y es lo que hay, papá. Los descubrimos en un toque. De hecho, She, She, se paró ahí antes de que llegara yo incluso. O sea, él cayó de toque. Demian sí, recién fue cuando me envió a mí ir. Pero She cayó de toque. Así que los agarramos en 15 segundos. Es muy buena estrategia. Yo ya la había hecho antes en directo. Pero no me había seguido nadie. Yo en directo ya había hecho la de ir a la Xavi y no había seguido. Acá como lo sigue Eric y después lo sigo yo. Viene esa presión y cabe al asesino duda. Porque ahí se paró, fueron tres personas. Tiene que haber llave y se fueron para ahí. Así que en un segundo descubrimos a los dos. Pasemos a la siguiente. Eso es lo que tiene que jugar con gente tryhard. El que la empezó fue Koshi. Y Eric y yo en un segundo no dimos cuenta. En un segundo no dimos cuenta Eric y yo. En un segundo no dudamos. Fuimos a hacer la trampa. Somos los únicos tres que la hicimos. Eso es lo que tiene. Uno identifica la trampa. Va y la hace. Rápido. Rápido. ¿Estará acá? ¿Estará acá? Justo, justo, justo. Esperen. Frente a la puerta de electricidad. ¿Dónde, dónde? Frente a la puerta de electricidad. Ok. Yo creo que puedo clear a Koshi y a Ednar. Chicos, chicos, chicos. Es mini, es mini, es mini. Me encuentro a mini, me encuentro a mini en el laberinto de abajo a la izquierda. Justo en la puerta de oxígeno se acerca a electricidad. Me lo encuentro ahí. Se queda, pero no en el laberinto fakeando. O sea, se queda en la mitad de la nada, quieto. En la mitad de la nada, quieto. Se apaga la luz y ahí se empieza a mover de vuelta. ¿Hizo la de entrar en pánico? Me vio ahí. Se quedó quieto en la mitad de la nada sin hacer ningún tipo de emisión de nada. Se apagó la luz y automáticamente se empezó a mover. Y me puse a correr como perra. Me fui para arriba, pasé por electricidad y me fui rápido a apretar el botón. Y justo antes de apretar el botón reportaron. ¿Ni te quieres defender o ni te quieres defender? O sea, yo tengo tarjeta. Está bien. Eso que defensas. Yo me di cuenta si había tarjeta. Porque yo estaba del otro lado. Yo no tengo idea si hay tarjeta. Yo tampoco sé si hay tarjeta. Eso es típico de Killer que lo primero que hizo fue ver cuál es la common. Pero si nadie ha ido tarjeta, ¿cómo voy a saber eso? Si tú dices que tú vas abajo de... Sí, con el mapita de Task, amigo. ¿Es que yo no quiero hacer 50-50? O no, no, es que no se puede. No, es que yo no quiero hacer 50-50 porque si no es Manu le cagamos el contenido. No, son los dudos, son los dudos. Es mini. Si vamos a jugar por contenido, no, ¿eh? No, pero... Lo siento malo, yo esquipié. Igual ya de Miami... Bueno, no, yo esquipié. No, 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 yo esquipié. No, 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 yo esquipié. Confiar de mí, yo esquipié. A parte dice, es tarjeta, él ni siquiera fue a tarjeta. Ni siquiera fue a tarjeta. Pero viene el mapa. ¿Y quién lo ve en el mapa? AKILLER, siempre. Eso es lo de la Tomás. Acá arriba es. Esto es arriba, justito, justito. Sí, era miniseguro ¿Cómo me hace? Espérate, Rosado, Rosado ¡Fugo! ¡Eres tú! ¡Ve a Koji, ve a Koji! Ven, ven, no me acuse Ven, ve a Koji Ya, primero, ¿quién reportó? Vos, Koji Gracias ¿Y yo estoy diciendo qué? Es Fugo ¿Y tú estás diciendo una alcantarilla? ¿Por la alcantarilla? Sí, sí, sí A ver, a ver, Fugo, Fugo Dime que alcantarilla, dime dónde, dónde está Ah, ya, ya, ya me cagué yo mismo, ya Ya, me cagué a la alcantarilla si reportó del que coño ¡Qué partidas más ricas! No, tía, que duran dos segundos, boludo Por favor, los impostores media pila ¡Qué palizas! A Mini lo votaron A Mini lo votaron ¡Cara, cabrón, boludo! ¿Qué es la minise ya viva? No, no, Mini se ha votado imposible Si no, si hasta Mini dijo que sí tenía tarjeta Sí, pero a lo mejor no es Mini No, lo, lo, yo, no, ya lo adiviné Pero yo los dejo porque no tengo maos Y se me complica mucho Sí, papi, pero para quien también quiere un montón Ah, ¿qué es tu Mini? Tengo que matar rápido Tengo que matar rápido No, pero marico, tienes una mala para No, es que no tengo maos Y se me complica mucho Yo lo que no entiendo Es de dónde chingados me mató Fugo Porque yo en ningún puto momento lo vi Ganamos dos partidas en tres minutos Bueno, bueno, esta no fue tan troll como la anterior Esta apenas arranco Veo un movimiento raro de Mini Se queda aquí en la mitad Activa y digo, es Mini Automáticamente en lugar de ir directo Me fui todo por arriba De una vuelta grande, enorme Para que no me venga a matar Tenga miedo que venga y me corte el cuello Porque creo que Mini se dio cuenta Que yo me di cuenta Y después de la votación de Mini A los dos segundos Yeme Kire venía a sacar a mí del juego matándome Y Koji lo descubrió Y terminamos haciendo dos partidas consecutivas Y decimos en nada Realmente dijimos Wow, tres minutos, dos partidas Increíble Así que Esa es la importancia de entender Justamente las misiones comunes Aunque nunca hablé de misiones comunes Desde el punto de vista de impostor De cómo evitar caer en la trampa Creo que eso es un buen video para el futuro, chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao 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 ¡Gracias!